propia y externa, y la consulta básicamente provino a partir de un incremento de la mortalidad sobre las metas que se propone la granja en las fases o las etapas de recría y engorde. Lo que ellos vieron es que ese incremento, la gente de la propia granja vio que ese incremento en la mortalidad en la recría y el engorde estuvo asociado, en el caso de la recría, con animales retrasados, con cuadros de bronconeumonías identificados a las necropsias y policerositis, y en el engorde algo de lotes desparejos y sobre todo casuística de animales con tos. Para dar una idea, desde el punto de vista sanitario, en la línea de producción administran alimento medicado con distintos antibióticos y en distintos momentos de la etapa productiva, y también aplican vacunas, aplican vacunas contra la eserella parasuit, principal agente de policerositis, y también contra agentes respiratorios, bacterianos y virales, entre ellos, PSB2, a doble dosis a los 21 y 42 días de edad. El contacto nuestro, digamos, nuestra participación se inició con la recepción de muestras que enviaron de la granja, muestras de órganos formulados y muestras frescas, refrigeradas. En Formol mandaron muestras de pulmón, linfonódulo tracheobronqueal y riñón de un animalito de la recría, y muestras de pulmón y linfonódulo tracheobronqueal de animales de engorde, y linfonódulos varios, de animales de engorde, de nueve animales de engorde. Las muestras refrigeradas provinieron también de tres animales de engorde, que es donde tenían más clara presencia la casuística de neumonías persistentes. Simplemente los estudios que realizamos fueron la histopatología tradicional, la inmunohistoquímica de circovirus porcino y de virus de influenza, y lo mismo a partir de los tejidos frescos, PCR para identificación de virus de influenza y PSB2, y bacteriología. La histopatología ya brindó bastante información, en el caso del cerdo de recría se vieron lesiones graves, intensas, claras, tanto en pulmón como en riñón y linfonódulo, inflamación de tipo granulomatosa. En el pulmón, las fotos muestran imágenes de neumonía intersticial granulomatosa, que resultó negativa para virus de influenza en la inmunohistoquímica, y que permitió la identificación de células histiocíticas, respondieron en la inmunohistoquímica a PSB2, y también con positividad en células epiteliales bronquiolares. En el riñón, la nefritis intersticial se caracterizó por ser linfoplasmosítica, pero también con pocos granulomatosos intersticiales, lo mismo que en el linfonódulo, una linfadenitis granulomatosa, y en ambos órganos una inmunomarcación bien evidente en cuanto a intensidad y a cantidad de células, la inmunomarcación para PSB2. En el caso de los cerdos de engorde, las neumonías presentaron dos patrones característicos de bronconneumonía sucurativa y neumonía broncointersticial, en los dos casos con bronquiolitis necrótica, en algunos casos las lesiones tenían mayor tiempo de desarrollo, y entonces se observaron bronquiolitis con esclerosis bronquiolar, fibrosis peribronquiolar, sobre todo en las neumonías broncointersticiales. Y no se observaron lesiones a nivel de los linfonódulos. La inmunohistoquímica influenza dio nuevamente negativa, la inmunohistoquímica para circovirus permite identificar en algunos de esos pulmones en células histiocíticas positivas, sobre todo en las áreas de fibrosis intersticial pulmonar, mientras que en el linfonódulo la inmunohistoquímica para PSB2 dio negativa. Mediante la PCR es negativo todo influenza, y una de las muestras provenientes de un animal de engorde positiva a circovirus tipo 2, y la bacteriología permitió el aislamiento y la identificación de glicerela para suís y estretococcus suís. A nivel entonces de diagnóstico, en el lechón de recría, se reunieron los tres criterios que nos permiten concluir que se trató de una enfermedad sistémica asociada a circovirus tipo 2, es decir, por un lado los signos clínicos, signos respiratorios, la lesión histopatológica con inflamación granulomatosa en varios órganos y en tejidos linfoides, y la detección de PSB2 en los órganos afectados. Mientras que en los animales del engorde, se consideró que se trató de la enfermedad pulmonar asociada a PSB2, dado que también reunió los caracteres de criterio diagnóstico individual que nos orienta a ese diagnóstico, nuevamente basado en los signos clínicos, en las características de las lesiones pulmonares, en la ausencia de lesión en el tejido linfoideo, en la inmunomarcación positiva en pulmón, pero no en linfonódulo, y entonces ahí se concluyó que se trató de enfermedad pulmonar asociada al circovirus. Sobre esta base, se consideró entonces que los cuadros respiratorios estuvieron asociados o fueron consecuencia de una infección primaria por PSB2 y de co-infección bacteriana. A modo de conclusión, algunas consideraciones, ya desde el año 2006 existen vacunas para circovirus tipo 2 que se aplican en forma amplia, extensa, a nivel mundial, y que claramente esa vacunación repercutió en una franca reducción de la presentación sistémica asociada a PSB2, y a partir de ese momento, lo que sí se ve al presente es un incremento en los cuadros respiratorios donde hay detección de PSB2. Digamos que se considera en principio que entonces es probable, y en el caso también particular de esta granja, que haya animales, aún pese a la vacuna, animales con infección subclínica, que entonces más tardíamente favorecen la infección o con infección con otros patógenos respiratorios, y se expresa el cuadro de neumonía más claro asociado tanto al virus como a las bacterias. En principio, la efectividad de las vacunas es muy clara, todas las vacunas comerciales brindan protección cruzada contra los distintos subtipos de PSB2, y si bien son pocos los estudios relacionados respecto de la vacunación con los cuadros respiratorios, se considera que es una herramienta válida para el control también de la presentación del complejo respiratorio infeccioso porcino relacionado con la participación de PSB2. Teniendo en cuenta esto, lo que la granja está haciendo ahora no es tanto, es más bien trabajar sobre los otros factores que hoy se mencionaba también el doctor López, que son los que hacen los factores de manejo y ambientales, y básicamente, en factor de manejo, una revisión respecto de todo el manejo del plan de vacunación en cuanto a capacitar al personal en la aplicación de las vacunas, en el sitio de inyección, en la conservación y en el manejo en sí mismo de las vacunas por la cadena de frío, controlar otros aspectos de manejo y ambientales, y en todo caso se está analizando de ser necesario la posibilidad de una vacunación en sábana de las madres. Bueno, y aquí ya termino mi presentación. Bien, Alejandra, muchísimas gracias, súper clara la presentación, creo que no hay ninguna pregunta por el momento, así que te agradezco muchísimo, y vamos a dar entonces espacio al segundo disertante de la exposición oral a Matías, a Matías Velotti, que forma parte del grupo de la Facultad de Ciencias Veterinarias del Litoral, de la Cátedra de Patología del Litoral, en Esperanza Santa Fe. Bueno, buen día, Matías. ¿Quieres comenzar con tu presentación? Bueno, Bárbaro, ya voy a compartir la pantalla. Y arrancamos. Confirmame si se ve ahí. Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, el caso este tiene que ver con dos pelinos comunes europeos que llegaron a una clínica privada en la ciudad de Santa Fe. Estos eran un macho y una hembra, hermanos, convivían en la misma propiedad. Estos animales estaban yendo recurrentemente al consultorio por signos respiratorios, y había un antecedente reciente de la muerte de una, de la madre de ambos gatos, con también signología respiratoria, pero que no tenía estudios complementarios. Solamente se había reportado un tratamiento sintomático y con antibiótico terapia que no respondía a lo que se le iba aplicando. Estos dos felinos murieron uno en un momento y al mes se hizo la eutanasia del siguiente porque venían con signos respiratorios muy severos que comprometían la vida de la animal y no conseguían llegar al diagnóstico. A nosotros recibimos al macho primero de estos dos animales que a la inspección clínica se veía una condición corporal regular a buena con pocas o casi ninguna lesión externa aparente. Cuando hicimos la apertura de los animales observamos que los linfonódulos mandibulares presentaban una linfadenomegalia marcada yo no sé si la gran ver mi puntero o no. ¿Me podría confirmar alguien? Sí, sí, se ve. Perfecto, bueno. Entonces la linfadenomegalia era marcada acá en los bandidos mandibulares y a la apertura de la cavidad torácica pudimos observar que había unas masas multifocales blanquecinas acualescentes estas masas en la región del mediastino también ya se podía percibir la lesión pulmonar que era una distribución más bien miliar multifocal acualescentes con un poco de relieve y cuando se hizo la extracción de los pulmones evidentemente se notó que esta distribución era casi en ambos pulmones bilateral como se decía hoy manchas blanquecinas multifocales acualescentes con cierto relieve distribuidas más bien al azar y los linfonódulos mesentéricos mediastínicos perdón con una importante linfo adenomegalia al corte se veía que esos linfonódulos mediastínicos eran tenían una consolidación importante tanto como el pulmón y así los linfonódulos tenían también un aumento en la consistencia y un color blanquecino así más bien difuso al mes se hizo la micróxia de la hembra y también pudimos observar lesiones también multifocales acualescentes blanquecinas con relieve que aumentaban la consistencia de esos pulmones distribuidos casi bilateralmente fíjense que al corte este pulmón también presentaba una lesión intrapulmonar muy marcada que nos permitía pensar en algún tipo de lesión más bien granulomatosa de diámetro blanquecina que al corte era más bien un tejido firme y los linfonódulos mesentéricos también estaban moderadamente aumentados de tamaño por lo menos evidente cuando hicimos histopatología se remitieron en formato al laboratorio de anatomía patológica de la facultad observamos que todos los espacios alveolares estaban ocupados por un montón de células de proliferación celular importantísima y tenía que ver con un proceso de bronco leumunía piogranulomatosa muy severa salimos un poco más en aumento vemos que todos los espacios alveolares están ocupados por macrófagos linfocitos piocitos algunos neutrófilos tanto en la luz alveolar como en el intersticio a mayor aumento vemos que había bastantes células plasmáticas también aparte de los linfocitos y en algunas zonas se podía llegar a evidenciar un poquito de proliferación del tejido colectivo los linfonóbulos en este caso este es el diastínico también la linfodenomegalia estaba relacionada a una linfodenitis piogranulomatosa con una marcada depresión linfoida cuando vemos a mayor aumento también de nuevo las mismas células macrófagos linfocitos piocitos neutrófilos y células plasmáticas ocupando el espacio así como también el tejido epitelioide ocupando el espacio que debería estar ocupado por en este caso los linfocitos el ciego presentaba un marcado engrosamiento como ya se ve en la foto macroscópica y tenía que ver con granulomas en la submucosa que evidentemente estaban conformados por estos macrófagos escasas muy aisladamente llegamos a encontrar algunas células gigantes nucleadas pero pero si se observaba bien el tejido epitelioide y células plasmáticas en el diodo no mostraré la foto porque la hepatomegalia que presentaban los gatos era moderada a leve pero pudimos encontrar también una hepatitis piogranulomatosa periportal principalmente y con una marcada congestión y dilatación de los sensoides que bueno nos llevaron directamente a hacer diferentes técnicas que tienen que ver con una coloración de 100.000 en donde se pudieron observar estos vacilos ácido alcohol resistentes los fui marcando porque no logré generar mayor contraste en la imagen pero creo que se logran evidenciar estos vacilos ácido alcohol resistentes nos hicieron pensar directamente en las micobacterias aunque también habíamos tenido en consideración a los hongos por eso hicimos el ácido periódico de GIF que dio negativo estos vacilos ácido alcohol resistentes se encontraron tanto en el hígado como en los pulmones en los miconódulos y en el ciego mismo en las lesiones tanto en el instarticio como dentro de los macros mandamos a hacer cultivo microbiológico y también PCR y en el medio del homo stengensen crecieron micobacterias y por PCR se evalúa la expresión génica como dice acá de los genes la secuencia HSP 65 que nos indicaría que son micobacterias y del IS 1245 que nos indica que el tipo de especie que está creciendo acá son micobacteria avión entonces nos da como diagnóstico esta micobacteriosis felina por micobacteria del complejo avión que ahí tenemos una gama importante de tipos de micobacterias que podrían estar actuando pero que se ha reportado en muchos casos esta presentación sistémica con principal afección respiratoria y digestiva y que no tenga que ver con las presentaciones más comunes que usualmente son cutáneas donde por alguna lesión de pelea o de inyección mal aplicada puedan ingresar las bacterias como así también los micobacterios lepraes esto agradecemos a Soledad y a María Jimena de la Facultad Veterinaria de la UBA que nos hicieron la parte molecular del trabajo y bueno acá me pregunta Fernando si la PCR fue a partir de muestras frescas o de formol fue de formol la PCR si no me equivoco si están mis compañeros acá podrían corregirme y bueno también le hacemos a Carla Candelero que es la veterinaria del ámbito privado que realizó la atención de estos animales y obviamente la derivación de los cuerpos hacia el laboratorio de anatomía patológica y obviamente a todos mis compañeros y colegas de la cátedra bueno como conclusión también nos pareció importante remarcar que más allá de que son poco frecuentes estas micro colteriores tienen potencial zoonótico entonces creemos que es importante realizar este tipo de diagnósticos que son relevantes justamente porque podrían llegar a tomarse medidas sobre todo considerando que la gente o los propietarios de estos animales eran de escasos recursos en un barrio de la ciudad de santa fe que eso también es interesante remarcar que no son tan frecuentes los diagnósticos en estos lugares así que bueno agradezco la atención ahí está nuestra querida sala de micropsia agradezco agradezco a fernando la participación ahí está haciendo la pregunta fernando no sé si si está agradeciendo fernando porque dice que no vio muchos casos de micobacteriosis en gatos a mí me costó encontrar información de la zona hay un trabajo acá de argentina que también nos pasamos mucho y está muy bien inscrito así que si la linfodenitis era granulomatosa acá también era diseminada eran múltiples linfonóbulos afectados bueno bien Matías muchísimas gracias por la presentación acá vuelve a hacer otra pregunta Fernando dice que en un animal tuvieron linfodenomegalia y diseminación sin lesión en el sistema nervioso mira si nosotros acá nos pasó lo mismo las lesiones eran respiratorias y digestivas y bueno obviamente también ha afectado en ese caso el hígado pero no había afección del sistema nervioso central así que no sabemos de qué pasó con la madre de esos gatos que obviamente creemos por suposición que podría haber sido también la primera pero bueno muchas gracias por la participación Fernando y gracias a todos por la atención ¿Alguna sospecha de la especie involucrada? mira tendríamos que hacer alguna evaluación más específica pero el fortuitum podría ser uno o podría ser y ahora se me está yendo la cabeza pero teníamos varias según lo que habíamos encontrado en la lectura de estos fortuitum si no me equivoco y el otro era la verdad que no sabría decirte porque sería también inventar sino que simplemente sobre el que íbamos leyendo estales negmatis que podría ser otra de las opciones pero necesitaríamos justamente un análisis del PCR más específico bien Matías muchísimas gracias Bif y Bif y Bilef perdón no estaba ni volados como te digo estos animales eran de unos propietarios con escasa con bajos recursos económicos yo creo que leyendo un poco lo que hablábamos recién la inmunocompetencia estaba bastante alterada y teniendo en cuenta que había como 12 gatos en esa casa se le hizo la recomendación a esta gente priorizaron no tratarlos no había gente por lo menos personas que convivieran con signos respiratorios pero igual le hicimos la recomendación de asistir al médico ante la duda y bueno creemos que Bif y Bilef tendrían que haber sido evaluados pero seguramente podría ser una posibilidad como predisponente bien creo que no hay ninguna pregunta más entonces le damos el espacio gracias de nada gracias Matías gracias a vos a Agustín Avellaneda Cáceres que es del grupo del área de sanidad animal del INTA de Salta también hay participación de gente de CONICET y de la facultad de ciencias agrarias y veterinarias de UCASAL buen día Matías como estás tu presentación bueno se denomina lesiones pancreáticas de bovinos infectados naturalmente por Euritrema pueromaticum así que bueno doy el espacio para que comiences con tu presentación bueno como dijo Leonora mi nombre es Agustín Avellaneda y voy a hablar sobre lesiones pancreáticas en bovinos infectados naturalmente por Euritrema celomático para ello decidí la charla dividirla en una pequeña introducción de la enfermedad luego los materiales y métodos que se utilizaron y los resultados y conclusiones del trabajo bien en cuanto a la Euritrematosis es una enfermedad parasitaria causada por distintas especies dentro del género Euritrema estos parásitos se ubican principalmente en los conductos pancreáticos y ocasionalmente en conductos biliares de los rumiates infectados existen hasta el momento 10 especies dentro del género Euritrema siendo los principales celomaticum pancreaticum y cladorchis tanto pancreaticum como cladorchis se ubican en el continente asiático tanto en China Japón India Rusia mientras que en el continente americano se encuentra únicamente Euritrema celomaticum y existen numerosos trabajos en Brasil en cuanto al ciclo biológico de este parásito es un ciclo biológico heteroxeno este parásito necesita para completar su ciclo dos hospedadores intermediarios tanto un caracol primariamente y luego un saltamonte y el bovino se infectaría por el consumo de forma de resistencia en la pastura como así también otros proponen que son saltamontes que tienen las metas cercarias y le produce una parálisis en el en el saltamonte entonces se lo consumen así los bovinos en cuanto a los materiales y métodos se recolectaron 33 páncreas en frigoríficos de una única tropa de vaquillas y vaquillonas y novillos que de 20 a 25 meses de edad de la raza Brafford en misiones de estos páncreas se obtuvo el peso la relación entre el peso pancreático y el peso corporal y la cantidad de parásitos adultos presentes en 50 gramos de páncreas luego se obtuvieron muestras de estos páncreas del cuerpo del páncreas y se los colocó en formol para hacer un estudio histopatológico para determinar los patrones histopatológicos de las lesiones y se utilizó como referencia este trabajo el cual propone Henley que existen 4 grados de lesiones en cuanto a los resultados los hallazgos macroscópicos todos los animales presentaron lesiones compatibles con la infestación por euritrema acá se observa un páncreas en el cual tiene se observa en la superficie los euritremas al corte también se puede observar los mismos en los conductos pancreáticos se obtuvieron muestras de estos de estos euritremas en alcohol se los tiñó con la atención de mactosilina de delafil para poder evidenciar las estructuras internas los cuales me permitía identificar de qué especie se trataba y en este caso se identificó que era euritrema celomático ya que en los cortes histológicos se puede encontrar plegados y no se ve la cantidad de estructuras entonces sí o sí se lo tiene que hacer parasitológico acá en esta imagen se puede ver un euritrema en el cual tiene una ventosa oral el útero lleno de huevos testículo y los ciegos bien más sobre el útero se puede ver lo que se encuentra en flechas negras son huevos no embrionados mientras que en flechas rojas se encuentran los mirasidios del parásito dentro del útero del euritrema bien en cuanto a los estudios histopatológicos permitieron identificar los cuatro grados propuestos el grado uno eran aquellas lesiones sutiles caracterizadas por una infiltración linfoplasmosítica periductal leve e hiperplace de los conductos pancreáticos con una fibrosis moderada en esta imagen se puede ver bien el conducto con el páncreas el infiltrado periductal y la hiperplace del conducto luego el grado dos ya cuando ocurrió una severa proliferación conjuntiva con obstrucción y ruptura de algunos ductos y fibrosis periductal e inflamación linfoplasmosítica moderada como se puede ver también en esta imagen luego un grado tres cuando las lesiones infiltrativas linfoplasmosíticas interticiales eran multifocales o multifocales coalescentes había obstrucción y ruptura de los ductos con fibrosis severa periductal y calcificación moderada lo cual acá se ve bien el infiltrado de la fibrosis mientras que acá se ve bien la calcificación y luego tenemos el grado cuatro en el cual ya tenemos una pancreatitis crónica difusa con obstrucción y ruptura de los ductos fibrosis infiltración linfoplasmosítica difusa con severa calcificación donde se observan ya todo fibrosado con restos de huevos de euritrema en los conductos ya colapsados bien en cuanto a los resultados los pesos de los páncreas bueno se lo clasificó de acuerdo a los grados histológicos la de los pesos de los páncreas iba de 350 a 588 gramos luego la relación entre el peso y el peso vivo era de 0,76 a 2,46 y el número de trematodos de 1,34 trematodos hasta 1,512 lo cual llama la atención los del grado número 1 como conclusión y discusión se puede decir que existen diferencias entre los animales que presentan lesiones histopatológicas de grado 1 con respecto al resto de los grados estos animales del grupo 1 evidenciaron mayor peso del órgano en concordancia con el porcentaje de peso vivo y el peso del animal el peso del páncreas perdón y el peso del animal como se ve en este gráfico el peso del páncreas y la relación y luego estos animales también presentaban un mayor número de parásitos adultos cada 50 gramos de tejido páncreas bien y se puede llegar a sospechar que se debe al tiempo de la evolución de la parasitosis a la variación en las dosis infestantes recibidas y a posibles reinfecciones durante el tiempo de exposición bien Agustín creo que no no hay no tenemos preguntas agradezco tu presentación y bueno quiero hacerles dos comentarios el primero es que los pueden ingresar ahí Fernando te dice muy buena la presentación el primer comentario es que en el día de hoy les va a llegar un mail con una clave para que puedan ingresar en la página web de la Rapave con esa clave van a poder ver los preparados digitales así que bueno todos van a tener acceso para quien no tienen las laminillas y lo otro es que algunas de las charlas van a estar recién disponibles a partir del día viernes en el canal de YouTube de Inta de Inta Balcarce así que bueno van a poder tener también acceso a esas charlas acá Alejandra te dice muy interesante no pensé que era tan frecuente esa parasitosis buen estudio bueno esos son los comentarios los esperamos muchas gracias nos vemos mañana entonces vamos a ver